bueno esto es lo que incluye el micrófono tacta obviamente incluye el micrófono la verdad es que sí se ve bien, a mí sí me gusta es algo delgado y este es el antipop, la esponjita se ve de buena calidad y el grabado aquí del logo, el estampado la verdad es que sí sí me gustó algo malo que no me gusta mucho de este micrófono a ver si lo enfocas en la cámara es que viene con el cable fijo yo creo que ese es el defecto más grande que tiene este micrófono al tener el cable fijo si se llega a dañar habrá que desarmar y lo más seguro es que no quede bien para poderlo reparar habrá que comprar otro micrófono su base esta base que es la que va a la cámara está fija al micrófono no le veo nada de malo solo que si lo vas a guardar en alguna maleta o mochila vas a ocupar un compartimiento más grande este micrófono incluye batería aquí a diferencia del rod que no incluye batería pero la batería a mi forma de pensar yo creo que es buena porque le da la amplificación que necesita y así y así les va a ayudar para que no ocasiona tanto ruido incluye este desadaptador como ven los cables son diferentes vamos a ver si enfocan uno tiene dos rayitas y otro tiene tres o como su nombre es este es el TRS y este es el TRRS este con dos rayitas lo puedes conectar directamente a la cámara y te va a grabar con una computadora pero si lo quieres utilizar en un celular vas a tener que necesitar este adaptador que ya lo incluye bueno básicamente es como viene este micrófono ahorita pasamos a ver el micrófono ROT bueno aquí ya estamos viendo lo que incluye el micrófono ROT como pueden ver este micrófono si trae su cable por separado ojo con este cable que incluye el micrófono solamente puedes grabar directamente en la cámara o directamente en una computadora si quisieras grabar a un celular necesitas comprar un adaptador que no lo incluye el TAXPER si lo incluye pero este no ya que si quisieras comprar el cable original de esta marca la verdad es que sale muy caro yo prefiero mejor un adaptador esta es la base con la que va directamente a la cámara viene por separado este no trae la esponjita pero lo que trae es el famoso gato muerto estéticamente los dos se ven bien la verdad los dos me gustan aunque para un clima con viento yo si preferiría este y este vendría siendo el micrófono los materiales la verdad es que se sienten muy premium es pesado la verdad es que este pesa más que el TAXPER que es mucho más grande y bueno ahorita haremos una comparativa de los micrófonos bueno aquí ya estamos probando el micrófono ROCK estamos en exterior estamos del micrófono a un metro un metro diez esta prueba no van a tener el sonido editado no le voy a quitar ruido ni le voy a subir ni bajar los volúmenes este aquí lo importante es que ustedes escuchen y vean que micrófono les conviene más a esta altura más o menos sería si si trajeras la cámara agarrada con la mano aquí es como unos cincuenta centímetros del micrófono aquí estamos a un metro me voy a alejar más aquí estamos como a dos metros el micrófono ROCK no tiene no tiene volumen independiente ni le puedes ajustar las ganancias esta solamente es con la ganancia que tiene de la cámara esta es una cámara CANON T5i y la ganancia está a la mitad probemos el micrófono TACTA los mismos parámetros y veremos que pasa bueno ya estamos aquí ahora con el micrófono TACTA está la cámara al mismo volumen de ganancia yo estoy hablando del mismo tono de voz ahorita estamos a un metro más o menos ahora nos ponemos 60, 70 centímetros aquí es como si estuviéramos agarrando la cámara con la mano y vamos a retirarnos unos dos metros a ver que reacción tiene este aquí estamos a dos metros aquí lo importante es escuchar el ruido porque en este tipo de micrófonos cuando hay silencio produce mucho ruido que pues es el problema que yo tenía y por eso fue que decidí comprar dos micrófonos y quedarme con el que me funcionara mejor este micrófono TACTA tiene tres niveles de ganancia ahorita está en el centro, ahorita está en cero y también tiene un corte de graves ahorita está plano, no tiene el corte de graves ahorita le vamos a hacer el corte de graves y le vamos a subir 10 decibeles esto viene directamente del micrófono ok, ahorita vemos que pasa ya le subimos los 10 decibeles y le bajamos los graves ese corte le damos cuerpo a la voz y reduce ruidos molestos como ven pues estamos en exterior, se escuchan perros hay viento mi voz sigue igual y yo creo que ya se escucha mejor porque el micrófono por si solo le subimos los 10 decibeles ahorita haremos la comparativa, escucharemos todo y ya daremos las opiniones finales bueno aquí estamos probando el micrófono TACTA el nivel de ganancia de la cámara está a la mitad esta es una cámara canon T5i y la principal razón por la que yo decidí comprar los dos micrófonos es porque para mi mala suerte yo no sabía, desconocía las cámaras canon no tienen muy buena amplificación del sonido para las fotos y el video está bien pero el sonido pues casi vas a ocupar una grabadora externa o algo para grabar el audio por separado hay veces que pues no resulta muy cómodo cargar con más cosas por eso es este tipo de micrófonos y hay dos opciones obviamente el el ROT que es el micrófono se puede decir pues el de moda o el que vas a encontrar más reviews obviamente pues la marca lo respalda y el TACSTAR es chino pero la verdad es que está dando muy buenos resultados este micrófono tiene 3 niveles de ganancia ahorita está en el de a medias y probablemente se escuche algún tipo de ruido pero como les digo la cámara no tiene muy buena amplificación del sonido en sí sola pero este micrófono TACSTAR trae una pila extra y la pila extra lo que hace que te amplifica por 10 el sonido ahorita lo tengo apagado eso ahorita está en cero pero ahorita la vamos a poner en 10 y veamos que pasa ok ya le subimos los 10 decibeles al micrófono ojo al micrófono la cámara sigue igual con la ganancia a la mitad seguramente se escucha mejor y tenemos una mejor respuesta del sonido y lo cual es equivalente que va a haber menos ruido de fondo se escucha me escuchan me oyen ahorita vamos a probar el micrófono ROT ese micrófono simplemente se conecta y listo bueno aquí ya está el micrófono ROT la ganancia en la cámara sigue igual a la mitad este micrófono no tiene opciones como para subirle la ganancia así que este es el audio normal y este va a ser siempre el audio lo que pueden hacer es jugar con la ganancia de la cámara o editar el sonido en postproducción obviamente este sonido de los dos micrófonos no está editado ni va a tener ayuda para que lo escuchen al natural y ya ustedes tomen la mejor decisión este es el micrófono ROT bueno esperemos que este video les ayude para que tomen una buena decisión y se decidan por un micrófono el micrófono ROT tomemos en cuenta que el micrófono vale aproximadamente 1400 pesos mexicanos que vienen siendo como 70 dólares y el micrófono TACSTAR me costó como 600 pesos que vienen siendo 30 dólares la mitad si me preguntan a mi yo me quedo con el TACSTAR yo creo que todos los que somos principiantes pues queremos pues tener las cosas que tienen los youtubers famosos o algo así el micrófono ROT pues obviamente ya es un micrófono que ya está consolidado los materiales son mejores lo usan youtubers famosos el TACSTAR es un micrófono barato pero la verdad con con unas prestaciones muy buenas de los dos micrófonos yo se los digo los tengo los dos están nuevecitos en su caja los compré para quedarme solamente con uno y me quedo con el TACSTAR bueno espero que el video les haya gustado y se suscriban a mi canal saludos hasta la próxima